¡Tra, tra, pomelo! Con esa ropa y ese bolsito te pensás que me voy a comer, que vas a ir a bailar. Es obvio que te estás escapando. ¿Pero qué te metés vos? Justo con vos me vengo a casar. ¡Pará, pará! ¿Y por qué te escapás? A ver. Por mi viejo me escapó. ¿Y tú pensás que no te va a encontrar? Te encuentra debajo de la baldosa, nene. ¿Y a vos qué te importa, nena? ¡Pará! ¿Ves que sos un pancho? A ver, ¿cuánto pensás que va a tardar tu papá en encontrarte? Mirá, para cuando mi viejo se entere que yo me escapé, voy a estar muy lejos de acá, ¿sí? Ah, sí, si es que ya no te encontró, nenito. Te está buscando, es obvio. Tenías que ser tan realista con esa sopapa que tenés, nene. Te la devolví. Además, vos antes me habías fartido la boca a mí y yo me quedé calladito y no dije nada. Pero fue por una causa noble para salvar a Nachito de vos. No, no, cortala con todo eso, ¿eh? Si en este lugar no me convence. Bueno, pero te tenés que quedar acá, no te queda otra. No, no, no me voy a quedar acá. Es muy cerca de colegio y muy fácil de descubrir. ¿Y a dónde vas a ir? A ver. A un hotel. ¿Y qué pensás que van a hacer cuando digas tu nombre? No voy a decir mi nombre, voy a dar otro nombre. ¿Y el número de documento? Mejor me quedo. Ay, gracias a Dios. Una idea coherente cayó de esa cabeza. Me voy. ¡Pará, no, pará! ¿Qué? Gracias por todo lo de la música. La verdad que me salvaste. Bueno, pero tomás y a la cara. Sí, pero la idea fue tuya. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me ayudás? Bueno, porque te mandé al frente y vos no tenías nada que ver. ¿Y por qué no me gusta actuar como la gente que desprecio? ¿Sabías? ¿Dónde está Pablo Bustamante? Ustedes son amigos. ¿Qué saben? No, no sabemos nada. Nosotros también estamos preocupados. A lo mejor se fue por el inodoro. A lo mejor sos bola que sabe dónde está. Yo, si lo superé, se lo diría con mucho gusto. Nada más lindo que buchonear al gimantrucho. ¿Pero qué les pasa? ¿No entienden? Pablo no es un chico más. No, es un chico menos porque no está. Ay, perdón. Yo tendría que estar en el baño en este momento. ¿Y qué haces acá entonces? Bueno, es que... ¿Para qué lo viene a buscar a Pablito? Porque tengo algo muy importante que decirle. Ah. Ahí vino sola porque Frank este perdón, su marido no está, ¿no? No, viene sola porque es entre Pablito y yo la comprensión. Bueno, ¿a qué viene toda esta charla, eh? Que no lo va a encontrar a Pablo en el colegio. ¿Por qué no? Porque se fue. Ayer intentó pirarse. Pásame limpio porque no estoy entendiendo nada de todo lo que me estás diciendo. Que Pablo no está en el colegio. ¿Y dónde está entonces? No, no, no se preocupe porque yo lo encontré y lo escondí. Pero si usted me dice que no lo va a retar, yo le digo dónde está. Pablo. ¿Mamá? ¿Cómo supiste? Porque una chica muy buena me contó todo. Maritza, la tengo que estrangular. Esa mina la tengo que estrangular. No, no. No. Porque gracias a ella estás acá. Y yo también. También. Gracias.